Cinco minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rendidos ante tu presencia, Señor Jesús, queremos alabarte, bendecirte y glorificar tu nombre por las maravillas que has obrado en nuestras vidas. Señor Jesús, gracias por el nuevo día, por la familia, por nuestro hogar, por nuestros hijos y nuestras hijas. Porque tú, Señor, has bendecido a este pueblo que camina hacia ti. Has bendecido a esta comunidad de peregrinos. Señor Jesús, gracias porque hemos sentido tu bendición. Hemos sentido que cada vez que estás a nuestro lado, caminas a nuestro lado, incluso en muchas ocasiones, las cargas son muy duras, porque nuestras luchas son grandes. Pero a pesar de esas luchas, aunque a veces nos parecen invencibles, contigo a tu lado, Señor, hemos logrado superarlas, y ahora son más livianas. No nos cansamos de decir gracias, de bendecir tu nombre, de alabar tu nombre y de glorificarte, porque eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús, por estar presente en el santísimo sacramento del altar, por estar en nuestras vidas, porque obras, porque has tocado el corazón de cada una de las personas por quienes hemos orado, Señor. Hemos orado por los enfermos, por la conversión, por los esposos, por los sacerdotes, y tú, Señor, escuchas nuestra oración. Dios de amor y de bondad, danos la fortaleza, el Espíritu Santo, y el fuego de tu amor, para no desfallecer en esta lucha. Sabemos que el enemigo no quiere que continuemos caminando en la fe, y pone trampas con obstáculos en todo momento, para alejarnos de ti, Señor. Pero tu amor, tu bondad y tu misericordia son más fuertes que cualquier fuerza del mal. Contigo, Señor Jesús, somos vencedores, contigo, Señor, nos armamos para la batalla, y con el arma poderosa, Señor, de tu palabra, y del santo rosario, somos más que vencedores. Gracias por el alimento que da vida, gracias por el pan que nos regalas en la Santa Eucaristía, gracias, Señor, por tu cuerpo y por tu sangre, porque con ellos tenemos vida eterna, el alimento que no perece. Tú, Señor, nos has dicho, yo soy el pan de vida, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Te agradecemos, Señor, por alimentarnos con el pan de tu palabra, y con el pan de la Eucaristía, porque nos bendices y nos permites asistir a la iglesia en familia, porque nos permites ir a tu encuentro, porque nos permites reconocer nuestras culpas y poder confesarnos, y seguir creciendo en la fe, seguir creciendo en nuestra espiritualidad. Señor, tu obras maravillas, tu cambia los corazones, tu cambia las personas, porque el fuego de tu amor es más grande que cualquier fuego que a veces quema. Te agradecemos tu presencia, Señor, quédate con nosotros. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado.